Antonio Donelo, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Rosario, presentando Comple Trabajo Local, una iniciativa que tiende a resguardar el trabajo de la ciudad de Rosario. Es así, hicimos la presentación para que se modifique la ordenanza del Comple Rosarino, para que el trabajador quede más protegido y sea un poco más compleja la situación y más favorable, no sólo para los empresarios, sino también para los trabajadores. Entonces, con esto vamos a lograr que el Estado provincial o todos los estados provinciales puedan comprar productos de la localidad y con eso vamos a conservar los puestos de trabajo y bueno, va a ser un beneficio para todos. Es un pequeño grano de arena en una situación muy crítica de esta política a nivel nacional, que va contra la industria, que va contra los puestos de trabajo, que va contra el consumo. Realmente esa iniciativa la hicimos para de a poco ir mejorando la situación. Dentro de los lugares que podamos. Esto nació por la intención cuando vimos la luz LED, donde fuimos a hablar con el municipio, con la Secretaría de Producción del Consejo y logramos tener un eco y que hoy muchas de las luces LED que se van a colocar puede ser de empresa Rosarín y conservar los puestos de trabajo rosarinos. Y esto también le viene bien al municipio, porque si no se pierden puestos de trabajo, van a cobrar el impuesto y si no van a tener que perder el impuesto y ayudar socialmente a la familia que se queda sin trabajo. Esto cuando uno lo analiza es un bien para todo, Antonio. Muchas gracias.